Un poquito más, Iván, un poco más, sí. Lo pedizcamos un poquito para cerrarlo. Tenemos una masa de Moreto Compostelán aquí, que es un poco la más característica de Santiago e incluso de parte de Galicia, no de toda, pero sí de la provincia de La Coruña. Pienso que en Galicia seguimos siendo un poco el reducto del pan tradicional, del buen pan, del pan realmente que conserva el sabor, pero parece que el despertar de la panadería no se produce aquí. ¿Qué pasos tendríamos que dar para que se nos igualara tanto en producto como en reconocimiento? Oye, hay varias cosas. Por un lado, es muy bueno que haya buen pan y que el buen pan sea más la norma que la excepción, si es lo que pasa en otros lados. Y eso hace que no sea raro a lo mejor que la gente no lo valore, porque ha estado siempre ahí. Y entonces si tú vas a comprar pan y es que siempre es bueno, pues a lo mejor no lo valorarás. Entonces, por un lado, yo creo que hay que decirle a la gente como, oye, tienes mucha suerte. ¿Cómo darle la vuelta a una situación de que hay un buen pan de manera cotidiana? Y eso yo creo que es, para empezar, tiene que haber promoción y ya a lo mejor no estoy hablando de gremios o de instituciones. Es que el panadero tiene que asegurarse de inculcar a los que le compran, a sus clientes, que el producto es extraordinario. Sí que noto que a nivel de Galicia falta ese apoyo de que todos los panaderos, no solo un panadero, o no dos panaderos o tres panaderos, que tiene que ser algo más global. Es decir, tenemos que despertar todos un poco juntos. Si nosotros seguimos conservando la tradición del pan y el buen hacer, lo seguimos conservando todos, bueno, pues el propio gremio es el que tiene que dar el paso adelante e intentarlo. Por ejemplo, los panaderos tenéis una labor esencial que es duro decirlo, pero ya no solo tenéis que hacer buen pan, sino que uno te lo tienes que creer. Tienes que ser consciente de que estás haciendo un buen producto y la gente se pone un problema. ¿Cómo lo haces? Pues a través de iniciativas como pequeños talleres, cursos. Yo, por la experiencia que veo, hay un caldo en evolución de gente que quiere ver las cosas, que quiere hacer cosas. Yo lo digo siempre, la manera de la mejora, la manera de la mejora, es decir, si yo te digo, a ver, Iván, ¿qué te parece este pan? Yo quiero que me digas si te parece bueno o si te parece mal. Me digas, oye, pues me gusta, pero no me gusta esto, no me gusta esto. Si no, es imposible seguir mejorando. Y yo lo digo siempre a todo el mundo, me gusta que sean sinceros. Porque es la única manera de que puedas mejorar. Porque muchas veces tú realmente no eres objetivo a la hora de valorar un producto que hiciste tú. Tú tienes muchas horas que a lo mejor le dedicas a esa elaboración, ya no solo en lo que es la elaboración, a la hora de amasar y tal, sino pensando en ese producto y tal. Y muchas veces te parece que está mejor de lo que está. El futuro de la panadería está en saber venderse, conservar la tradición, intentar transmitir colocaciones. Es decir, el pan, o mi idea, la idea de mi padre y de los que trabajamos aquí, es intentar que con lo que hagamos, intentar realmente transmitir algo. Es la que pague las papas. Bueno, Iván, pues la verdad que un placer que estés aquí con nosotros. Y bueno, mañana también te pasarás y te enseñaremos lo que hacer. Encantado, muy bien. Lo que sabemos hacer. Tú critica. Sí, sí, ahí estamos. No, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!